Muy buenas chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar la comprita que he hecho en el Lidl y compré tres cositas en el campo porque pues en el Lidl no había ni palo para fregona ni embutido al corte y no vi yo en el Lidl ninguna ambientadora así que me llamara la atención estoy mirando para allá porque tengo la bolsa del campo ahí y es lo primero que os voy a enseñar las cuatro cositas al campo y el resto sería del Lidl Pues nada, por aquí sale el palo que creo que me costó un euro y poco de todas formas dejaré todos los precios por pantalla Salen los dos ambientadores que cogí estos a un euro 29 creo que eran y son de vainilla y coco y los cogí estilo migado a ver qué tal, nunca los he probado, es la primera vez yo espero que estén bien, que den olor por aquí sale también lo que es el embutido que cogí jamón cocido 300 gramos que fueron 5 euros con 24 porque cojo el jamón holandés que es el que nos gusta en casa y chorizo revilla que cogí 150 gramos 2 euros y queso en loncha que el Gouda granja flor porque no había castillo 300 gramos y fueron 3 con 17 también cogí batidos de sabor vainilla tengo que decirles que no encontré los batidos en el Lidl, yo no sé si es porque como no estoy acostumbrada a comprar en el Lidl sino en Mercadona pues no encontré los batidos así que los cogí en Alcampo y listo y por último de Alcampo cogí esta fregona que no llegó al euro fueron creo que 89 céntimos o algo así por aquí sale el ticket y el total que me gasté en Alcampo fueron 16,98 y ya está y esto sería una comprita ya de final de mes porque hoy es día 26 a ver si hoy es 26 de febrero lunes 26 de febrero o sea que estamos en la última semana de febrero chicas y esta comprita es para esta semana que no sé si me dará para la semana entera o no pero bueno voy a empezar ya con Lidl y no voy a llevar ningún orden lo que vaya saliendo les voy enseñando y les voy a enseñar que cogí estas dos pizzas exactamente igual tamaño familiar rectangular mi madre las ha comprado un par de veces y yo en donde único las he probado ha sido en casa mi madre y la verdad es que están muy buenas y nosotros que somos 5 en casa y que somos de buen comer pues esto para alguna cena de fin de semana sobre todo los viernes de pizza que hacíamos nosotros viernes de pizza que este viernes de pizza nada pues este viernes me puse mala y todavía sigo media mala hoy estoy solo con un poquillo de dolor de estómago pero hemos tenido un fin de semana fatal por lo menos yo así que he cogido pizza de esta que estaba en oferta papel higiénico de este de doble rollo no viene en Lidl ningún pal así integral en tamaño pequeño estaban todos tamaño familiar y soy yo la única que come este pan pues cogí este para probarlo a ver que tal y pone pan de centeno integral viene poquito y no sé si estará bueno si me gustará no me gustará viene 500 gramos o sea que ya os diré si tiene buena pinta mirad tiene buena pinta y también el dibujito de la tostada también tiene buena pinta pero no sé yo y así es el pan a ver si me gusta o ok pan de hamburguesa que cogí carne de hamburguesa también para hacer hamburguesita esto para ponerlo en mi habitación un pañuelo de papel extra suave para ponerlo en mi habitación o para ponerlo por aquí por el salón y y la o la cocina un pan pan de molde familiar cogí tres panes de estos de mata la uva que estaban en oferta también le dije a los niños que no iba a ir al Mercadona sino al Lidl y me dijeron que les cogiera estos quelos a ver que tal que estos si ya se los he comprado más veces pero los de la marca Choco Crispy creo que se llaman y se los han comido y esto pues como eso pero de la marca Lidl un trocito de queso roncero oveja curado viene 250 gramos esto está muy bueno ya lo he comprado otra vez y tengo que decirles que es un queso que está súper rico zumitos tropical que viene en seis estos se los cojo yo a los peques para el cole café natural de la marca Tirva chicas el que cogemos siempre nosotros no cambiamos de café cogí este botuchito de salchicha de dulano y pone ocho unidades me cogí este pack pequeñito de cervezas a Jonathan que vienen seis y son mini cervecitas uvas sin pipa no cogí más fruta solo esto porque por ahí todavía tengo plátanos mandarina alguna que otra manzana y aguacate que los aguacates todavía están un poquito verdes pero hasta que los tengo ahí hasta que se me abrieran así que cogí pipas pipas no uvas de estas verdes sin pipas que en casa no gustan a todos las cogí porque en el Lidl hoy estaba buscando fresas y kiwi amarillo y así pero es que no había nada no había ni fresas ni kiwi ni nadie pues nada pues lo que voy a hacer es que el domingo ya se lo comenté a Jonathan para irnos arriba a San Mateo al mercadillo y comprar lo que son las papas el saco de papas y la fruta y la verdura arriba en el mercadillo que estábamos haciéndolo así y la verdad es que nos estaba gustando bastante pues nos gusta bastante comprar la fruta y la verdura arriba en el mercado pero con el tema del trabajo del taller y demás lo habíamos dejado pero ya le dije nos vamos a retomar una malla de estas de cebolla voy a coger otra bolsita galletitas galletitas de estas para los desayunos más bien los desayunos de fin de semana o para alguna merienda o para llevárselos al cole que se las la divido y las pongo en platina de estas que son la invitación tostarricas pero tostakits alien de family biscuit me imagino que será de la marca Lidl y estas vienen con calcio hierro y vitamina y 6 vitaminas cookies de estas parecidas a chips ahoy pero en formato grande y de la marca Lidl esta es para tanto para yo como para los niños y hoy chicas esta semana no estoy yo por la labor de estar haciendo mis corazones ni que cuando fui a hacer la compra dije yo voy a comprar estas cosas porque yo no creo que esta semana tenga ganas de nada así que cogí esta bolsita de mantalenas de las esteras que me imagino que será también la marca del Lidl son mantalenas redondas vienen 16 unidades y esta bolsita de croissants que vienen 12 también individuales en bolsita y por aquí salen los típicos chocopequis que es como los quakey pero de la marca de la marca Lidl perdón vale una botellita de aceite para freír cogí dos yogures de estos de beber familiar formato familiar de estos de litro y medio uno de fresa y plátano y otro de frutas del bosque la verdad es que están buenos y los chiquillos se lo comen con los quelos se lo comen con galletas con un bocadillo con fruta les gusta beber yogur más que leche seguimos chicas cogí dos zumitos de estos de mandarina 100% natural recién exprimido y este zumo de ingredientes pone ingredientes 100% zumo de mandarina así que cogí dos y también estaban en oferta uno de tomate frito para tener siempre para cualquier cosilla y también cogí dos botecitos de garbanzo de campo largo categoría extra para tener en casa porque quiero hacer un guiso que hacía yo hace millones de años cuando estábamos yo cuando estábamos Jonathan y yo primero se nombra a ver cuando Jonathan y yo vivíamos juntos pero todavía no teníamos niños ni nada pues yo solía hacer un guiso de garbanzo con calabacín papa y pollito y aparte la fritura y estaba buenísimo así que lo cogí para hacer un guisito de esto porque la garbanzada me va a caer súper pesado en el estómago pero un guiso sí un guiso sí quiero hacer durante la semana a ver antes de seguir con otra bolsa voy a coger lo que está suelto chicas y sería este suavizante azul que también estaba en oferta huele bastante bien y me hacía falta ya un suavizante así que cogí este que estaba en promoción también me hacía falta el detergente para la ropa cogí este de formil que ya lo he probado otras veces y está bien me recuerda un poquillo a la Ariel y tiene un buen olor también y deja la ropa bastante limpia así que este detergente de lavadora y es para la ropa de color colores puros intensos y luminosos para 46 lavados y creo que está a 4 euros y poco la cajita de leche de esta de semidesnatada para los peques y para Jonathan la cojo siempre la asturiana porque es la que más les gusta a ellos porque son súper raros para la leche tanto Jonathan como los niños así que cojo esa que sé que le gusta y ya está un rollo de papel de servilleta de absorbente multiuso lo cogí así de grande porque era más económico y dura un montón los otros que cojo de pack de 3 suelen gastarse antes no sé o para mi impresión se me suelen gastar muy pronto y este la verdad es que me dura bastante y estaba 2 euros huevitos criadas huevos las gallinas criadas en suelo 12 huevos frescos de gallina de la categoría A medianos cogí dos trocitos de calabaza chicas porque quiero hacer una crema de verduras que cogí la calabaza dos calabacines uno de ellos para el guiso y otro para la cremita de verduras zanahoria un kilo de zanahoria estos pimientos que vienen tres esta bolsita de tres pimientos pues para tanto para la comida para hacer fajita para hacer guiso para hacer salsa de todo hasta para hacerlo cortarlo en tiras y añadírselo a alguna carne o a las papas también queda súper rico cogí también estas papitas congeladas que son estilo las del mcdonald's pero pone papa gajo bueno pone patatas gajo pero aquí en canaria se le dice papas así que son patatas gajo y nada se puede hacer en el horno en freidora de aire y si no en la sartén como siempre y esta bolsita de verduras de sofrito chicas porque también estaba en ofertas y la verdad que hay veces que voy apurada tenía otra en el congelador la que ya se me gastó y tiré mucho de esta bolsita porque no perdía el tiempo en cortar y picar todo lo que era el pimiento de las cebollas y no ponía esto estas copas de chocolate tanto para ella no tan como para los niños de estos yogures así de sabores que no estaba el pack completo sino suelto y cogí este de coco y este de fresa lo último de esta bolsa pues cogí esta parita de merluza que viene en 15 y para alguna cena de los peques yo esto lo meto en el horno se lo hago con una ensaladita y con unas papitas y ya tienen una buena cena esta malla de pava de 3 kilos voy a coger toda la carne y voy a ir enseñando a ver por aquí sale longaniza de pollo fresca 300 gramos esto encebollado con que estaba mirando ahí saltando esto encebollado con un chorrito de vino y acompañado de unas papitas ancochadas queda buenísimo hamburguesas de pollo que vienen 6 para el pan que compré antes para algún día hacer hamburguesas y también cogí dos dos packs de estos dos cajitas de estas de chuleta de aguja y en cada una vienen 3 chuletillas que serían medio kilo de cada una a 3 euros con 38 esta y a 3 con 97 esta y estas las quiero de ceradora para almorzar también cogí vinagre de limpieza que me había quedado sin vinagre tanto para la lavadora y el v5 este gel con lejilla perfumada para limpiar el baño y chicas también cogí tres garrafas de agua de 8 litros y un saco de pienso de lobo que no puedo poner porque son 18 kilos y me costó una barbaridad primero ponerlo en el carro y después sacarlo del carro para meterlo en el coche o sea que me costó bastante me fijé bien que no tuviera pienso cereales que es lo que no pueden comer ellos y viene de pollo y ternera con frutas y verduras la verdad es que se lo acabo de poner y le ha encantado bueno chicas que se me apagó la cámara y que la compra del líder el total de la compra del líder fue 134.01 me enseño y pues no sé aquí se van viendo descuento del Lidl Plus 0.26 en el suavizante 0.24 en el pan de mata la uva 1.64 en las pizzas 36 céntimos en la mezcla para sofrito 58 céntimos en las hamburguesas de pollo 16 céntimos en esto de la limpieza de lejía pues nada chicas espero que os haya gustado que hayáis cogido ideas y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós gracias